Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estamos con un nuevo video para el canal Tabárez, que ya dio la lista de los 23 convocados 3 de los jugadores que vimos en el anterior video que llegó a 4000 visitas Primero agradecerles por eso, porque lo apoyaron de una forma tremenda Así que primero agradecerles por ello Y segundo, que si quieren que sigamos haciendo videos hablando de la selección uruguaya Analizando luego en el mundial, les voy a pedir 50 likes Vamos a ir por esos 50 likes, tenemos que llegar Y que me pongan en los comentarios qué opinan de los 3 jugadores que dejó el maestro Tabárez afuera Dos eran prácticamente claros que iban a dejar afuera Y uno tenía la posibilidad, pero no era el que la gente quería dejar afuera Pero sí lo dejó afuera Y bueno, vamos a ver ahora sí la plantilla Goleros, los que se sabían, Muslera, Silva y Campaña Siempre llevó a 3, llevó a 3 Luego, defensas, tenemos a Diego Godín, Sebastián Coates, José María Jiménez, Maximiliano Pereira, Gastón Silva, Martín El Pelado, Cáceres y Guillermo Varela Podía ser, yo en el video anterior dije capaz que quedaba Gastón Silva afuera Pero no, al final terminó siendo, defensas fueron todos los que había dado en la lista de los 26 Siempre suele llevar esa cantidad, así que está bien Supongo que más o menos está bien Los defensas no hay nada que cuestionar Luego, en mediocampistas, está donde Tabárez sacó a los 3 jugadores Los 3 jugadores que sacó salieron de los mediocampistas Que están Lucas Torreira, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Carlos Sánchez, El Cebolla Rodríguez, Diego Laxal y Giorgian de Arrascaeta Como ven, faltan 3 jugadores en esta plantilla Que luego al final vamos a ver quiénes son estos jugadores que el maestro dejó afuera Torreira, con muy pocos minutos en la selección Pero está jugando muy bien en la Sampdoria Entonces era obvio que iba a terminar yendo Pero bueno, luego delanteros Urreta Vizcaya, un jugador que muchos decían que podía quedar afuera Pero terminó yendo Maxi Gómez, Cristian Estuani, Edison Cavani y Luis Suárez Estos son los 23 convocados del maestro Tabárez Los 23 que nos van a representar en este Mundial Y bueno, afuera de la lista, por si no se dieron cuenta Quedó Gastón Ramírez, era un jugador Que sí, que en los entrenamientos lo puso alguna vez Pero que era un poco clave que iba a quedar afuera Luego Lodeiro, ya desde que dio la lista los 26, era un jugador Que vos decías, Lodeiro no va al Mundial y no lo va a ir Y por último, Federico Galvarte Sí, el de los 3 es el que más sorprende Aunque estaba la chance Últimamente en las prácticas no usó Valverde Muchos decían que no iba Carlos Sánchez Pero Carlos Sánchez en la práctica llegó a jugar Hasta de titular, a veces en el lugar de Nandes Entonces, al final y al cabo, Federico Galvarte no va Yo creo que la decisión lo tenía entre Carlos Sánchez y Valverde ¿Y por qué llegó a Carlos Sánchez? Porque puede ser que sea su último Mundial Valverde tiene 23 años Tiene dos Mundiales mínimos por delante Y además, esta temporada estuvo lesionado Y tampoco es que jugó muy bien en el deportivo Hasta descendieron Entonces, ese fue el motivo por el cual yo creo que esta es la lista de 23 Y bueno gente, si les gustó el video Sonos en el canal, pueden suscribir Dejarse un me gusta Yo ahora sí me despido Nos vemos en la próxima con un nuevo video Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias!